Decidieron que España fuese su país de destino y la Politécnica de Valencia, en concreto la universidad donde realizar sus estudios. Son parte de los más de 1.800 alumnos extranjeros que durante este curso académico 2017-2018 acogerá la UPV y que han participado en la jornada organizada por la Oficina de Programas Internacionales de Intercambio. Esta es una jornada de bienvenida a todos los alumnos de intercambio de la Universitat Politécnica de Valencia y en ella les damos una información general sobre diferentes servicios de la universidad. También es una jornada que sirve a los estudiantes de intercambio para conocerse y para entablar relaciones entre ellos. Un porcentaje muy importante de estudiantes que atrae la Universitat Politécnica de Valencia procede de países europeos. Italia, Alemania y Francia se sitúan entre los primeros puestos del listado, pero también provienen de México, China o los Estados Unidos, e incluso de Singapur, Marruecos e Israel. Porque yo quiero estudiar en español, en España, y la UPV es la mejor universidad técnica en España, y a mí me gusta mucho. Yo estoy estudiando Ingeniería Informática. Estoy estudiando Ingeniería Informática, o Ingeniería Computer Engineering, y me he elegido la UPV porque es uno de los mejores subjetos de tecnología en el país, o uno de los mejores universidades tecnológicas aquí, y también hay un gran lugar de estar cerca de la mar. Así que pensé, aprender español, estudiar tecnología y estar muy cerca de la mar. Es un buen weather. 1.152 estudiantes de intercambio cursarán sus estudios, de grado o posgrado, durante el primer cuatrimestre. Por centros destaca la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, tras ella las Escuelas de Ingeniería del Diseño y la de Arquitectura. Asimismo, cabe señalar que del total de los acuerdos interinstitucionales para movilidad, la mayoría corresponde al programa Erasmus. Pero desde la UPV también se coordinan otras iniciativas, como su programa propio, PROMOE. También tenemos el programa propio PROMOE, para recibir y enviar alumnos a países no europeos. Es un programa totalmente financiado por la Universidad Politécnica de Valencia, y ahí recibiremos unos 250 alumnos en total. En este primer cuatrimestre se han incorporado unos 125. Los datos constatan que el volumen de estudiantes internacionales que recibe la Politécnica de Valencia se mantiene, situando a la UPV en una posición de referencia en el ámbito de la movilidad. En el programa Erasmus Plus seguimos siendo una universidad líder a nivel de toda Europa. Son más de 20.000 instituciones que participan en el programa Erasmus Plus en la parte de movilidad. Y nosotros estamos dentro de las cinco primeras o de las siete primeras, según el concepto. Estamos muy bien ocupando las primeras posiciones en cuanto a prácticas. La parte de los estudiantes que a través de Erasmus van a empresas europeas para hacer prácticas. Estamos la número seis en cuanto a envío de estudiantes y la séptima en cuanto a recepción de estudiantes. La celebración de la jornada de bienvenida para los alumnos de intercambio que ha tenido lugar en el campus de Vera ha sido el primer encuentro dirigido a estudiantes internacionales de la Universidad Politécnica de Valencia del curso 2017-2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!